¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El señor Mansur me dijo, en esta división hay fuertes, hay internacionales y hay muchas. Eso es lo que yo quiero, peleas fuertes, peleas vistosas, peleas en el extranjero y seguir poniendo el nombre de México en alto y en la boxeo femenil mexicano que está repuntando de la única, entonces lo siento súper bien. Ir por Cristina Hammer. Ir por Cristina Hammer, también es, yo creo que paso a paso, pero también es uno de mis objetivos, es ella, ella está en los medios, pero bueno, podemos a lo mejor pactar el peso y digo, como di el peso super medio ahora, seguro podría dar el medio sin problema. Oye Ale, ahorita pues, coméntanos, ¿cómo llegaste tú al mundo del boxeo? ¿Por qué decidí incursionar en el boxeo? Por bajar de peso, yo empecé en el boxeo por bajar de peso, llegué a pesar 142 kilos, 63 kilos más de lo que tengo ahora, entonces eso me hizo entrar y desde el primer día me dijeron tienes aptitudes, me sentí bien, comencé con un régimen alimenticio y nada, le seguí para adelante y a la semana yo ya estaba haciendo sparring, al mes ya estaba yo compitiendo y al año me metí ya, año y medio, casi dos me metí uno profesional. Has crecido con paso firme en el boxeo y pues ha ido dándote frutos, has ido teniendo campeonatos, esta clave de éxito, ¿cómo se da, cómo llega a ti esta clave del éxito? Disciplina, trabajo, constancia, siempre he dicho si lo crees, lo creas, pero está en levantarte temprano todos los días, en hacer tu trabajo como se debe y en hacer lo que amas, saber que eres buena para ello y darle todos los días como si fuera el motivo. Ale, pues te deseamos mucho éxito como siempre y un gusto tenerte en nuestras cámaras. Gracias a ustedes, mucho gusto.